Bueno, primero aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados. Que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos, que son como 20 mil millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones a los trabajadores, se va a garantizar. Los fideicomisos se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal, aunque hayan resuelto otra cosa en la Suprema Corte de Justicia, dos privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial. violan la Constitución porque se establece que nadie puede ganar más que lo que gana el presidente. Y hay cosas que se tienen que revisar y que están completamente ocultas.